Hace un mes atrás la fiscal Boquín hizo una investigación y pidió que se declare nulo el salvataje que el macrismo había lanzado para la empresa vehícola Cresta Roja. Básicamente consideró que había ciertas irregularidades que daban a entender que esa empresa había sido apropiada. Bueno, finalmente la justicia está evaluando lo que investigó la fiscal Boquín y deberá rechazar o avalar este pedido de nulidad del salvataje para que los ex trabajadores que hoy están en una cooperativa puedan recuperar esta empresa. La reunión fue amena, hablamos sobre el dictamen de la fiscal Boquín, creo que creemos que está completo. Nosotros también le entregamos una investigación que hizo el Estado Nacional sobre el caso Cresta Roja. Yo creo que es un caso que va a ser emblemático en nuestro país también, así como fue Sassetru con la dictadura. Esto es una componenda del Estado Macrista, desapoderando a un empresario de su empresa y poniendo amigos a conducirla, con intervención de un banco, el BTG, que es un banco que financia a la derecha en Latinoamérica. Estoy convencido de que Cámara no se puede apartar mucho del dictamen de la fiscal, que el dictamen lo que plantea que se declare la nulidad de la venta de Cresta Roja a Proteincia, o sea, la primera venta. Así que eso debería volver a foja cero y en eso tenemos que participar el Estado que está acompañando a la cooperativa, pero seguramente podrá algún empresario o otro empresario hacer alguna oferta para la compra o nosotros plantear la continuidad. Nosotros estamos preparados no solamente para mantener los puestos de trabajo, sino para ya, en el mismo momento que nos dan continuidad, incorporar 700 trabajadores más a la actividad. Nosotros no tenemos la forma de presentarnos a comprar, pese a un artículo que plantea la continuidad en forma de cooperativa de la empresa. Es el planteo que vamos a hacer nosotros. El daño que se le hizo a la clase trabajadora y a los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja fue enorme. Yo hoy le decía a los señores jueces, no lo vamos a reparar ni siquiera con la nulidad, pero por lo menos tengamos en cuenta que nunca más se haga esto, ¿no?